China anunció el sábado que quitará algunas restricciones en los desplazamientos en la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus. Más de 50 millones de habitantes quedaron bloqueados desde finales de enero en el territorio provincial de Hubei y su capital, Wuhan. La población solo podía salir a comprar alimentos. Ahora las autoridades dispusieron que todos los barrios urbanos y de municipios rurales que están clasificados con riesgo bajo pueden levantar el confinamiento. Lo mismo aplica a las zonas de riesgo moderado y elevado, siempre y cuando no se haya registrado ningún caso confirmado. El Ministerio de Sanidad anunció que solo se produjeron cuatro nuevos contagios en Hubei. Aún así, Wuhan, la ciudad más afectada por el nuevo coronavirus, mantendrá las restricciones.